Patria, un árbol de Navidad, que transmita la alegría, amor y felicidad. Colocaré los adornos, miles en cada ciudad, simbolizando la dicha, la paz y la hermandad. José Pacheco, Mamá Carmen, que Dios nos tenga en la gloria. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Se encienden las luces y rugen los micrófonos. Y con ustedes, Ana Jiménez Carbone, en tu magazín sabatino, de todo y con todo, por Neo Espartana 105.5 FM. Muy feliz día tengan todos ustedes. Hoy, sábado 29 de noviembre, ya finalizando el mes, ya tenemos el lunes, ya primero de diciembre. ¡Qué locura! ¿Cómo ha pasado este año de rápido? Parece mentira. Hace nada que ayer era primero de enero y uno estaba ya programando y proyectando todo lo que iba a cumplir en el año. Y bueno, no podemos desconocer de que este ha sido un año muy bueno. Bueno, fuera de una serie de aspectos en otro orden, por lo menos en lo particular, no puedo decir que ha sido sino maravilloso. Entonces, bueno, les doy la más cálida bienvenida y, por supuesto, agradecerles nuevamente la oportunidad que me brindan de llegar a sus corazones, de llenarlos de alegría y de llegar hasta los sitios más recónditos en donde se encuentren, en su hogar, la playa, en su negocio. En fin, estés donde estés y con quien estés, lo importante es que te mantengas en sintonía de tu programa de todo y con todo, el cual se ha convertido en el consentido de todos los sábados. Hoy, bien temprano, me fui a jugar un partidito de tenis porque realmente necesitaba desestresarme, necesitaba el aire de mar. Yo juego en Laguna Mar y ahí está ese calor incandescente y ese mar muy cercano. Entonces, es muy divino. Entonces, bueno, ya me encuentro cargada nuevamente de energía 100% positiva y llego a ustedes para brindarles una hora de un programa bien variado y ameno. Y es que de todo y con todo, llega a ustedes gracias al patrocinio del Bodegón de Gusto Deli Gourmet, único en su estilo aquí en Pampatar, en la isla de Margarita, y que no es un bodegón más, sino algo más que un bodegón. En los controles técnicos me acompaña mi amiga, la insustituible, Gildre Carrillo. Ustedes tienen que conocerla en algún momento porque esa mujer tiene una sonrisa espectacular, además de que ella es una bellezura por fuera y por dentro más todavía. Y es, además, la productora de nuestro programa con certificado de productor nacional independiente 26.063. En la edición, grabación y montaje, Luis Felipe Roquet y todos bajo la dirección de Luis Ramón Roquet Simosa. Y quien les habla, su amiga de siempre, Ana Jiménez Carbone, certificado de locución 46.662. Para iniciar este compás de interacción, pueden escribirme al Twitter, arroba de todo x1055fm, comunicarte por el teléfono 0295-267-4800, o enviar un mensaje de texto al teléfono 0426-511-4609. Pero también le puedes decir a tus amigos que se encuentran en el resto del país o fuera de nuestras fronteras que se pueden conectar a la página www.perlavisionradiotv.com y allí cliqueas a Neo Espartana 105.5 FM, donde no solo me podrás escuchar, sino también me podrás ver. Bueno, hoy tenemos un programa bien variado, pero sobre todo lleno de muchas caricias, de muchos besos. Y es que el tema a tratar es, ¿cómo expresas el amor? Tienen que escucharlo porque es sumamente importante. Vamos a hablar de un libro que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor y es sumamente interesante. Pero además, tengo un súper invitado, que por cierto ya está entrando el estudio, José de Santiago, que nos viene a traer una información muy importante de un radio maratón, un sueño en Navidad, de lo cual nos va a hablar más detenidamente. Así que, súbete al autobús y mantente en sintonía del Neo Espartana 105.5 FM, que ya regreso en De Todo y Con Todo y nos vamos con el primer tema musical del caraqueño, Oscarcito Tumballé, para empezar a bailar el día. Llevo tiempo con las ganas de decírtelo, llevo días practicando en el espejo, llevo meses con las ganas de robarte un beso, llevo noches deseándote en silencio. Vente, vente pa' quererte, vente pa' llévate, hacer el amor en el cielo. Vente, vente pa' soñarte, vente pa' encontrarte, vente pa' extrañarte de nuevo. Cuando se quiere, el amor te atrapa, es algo que no puedes, no puedes evitar. Cuando se quiere, sobran las ganas, y cuando tú te acercas, mi corazón retumba, tumba. Si tan solo tú supieras lo que yo siento al mirarte, si tan solo entendieras lo bien que se siente amarte. Si un beso me dieras, quizás te sintieras igual que yo, que yo. Si te vas por un segundo, a mí se me acaba el mundo. Si te vas por un momento, a mí se me acaba el mundo. Cuando se quiere, vente pa' quererte, vente pa' llevarte, hacer el amor en el cielo. Vente, vente pa' soñarte, vente pa' encontrarte, vente pa' extrañarte de nuevo. Cuando se quiere, el amor te atrapa, es algo que no puedes, no puedes evitar. Cuando se quiere, sobran las ganas, y cuando tú te acercas, mi corazón retumba, tumba. Llevo tiempo con las ganas de decírtelo, llevo días practicando en el espejo. Llevo meses con las ganas de robarte un beso Llevo noches deseándote en silencio Vente, vente pa' quererte Vente pa' llévate Hacer el amor en el cielo Vente, vente pa' soñarte Vente pa' encontrarte Vente pa' extrañarte de nuevo Cuando se quiere que el amor te atrapa Es algo que no puedes evitar Cuando se quiere sobre la escala Y cuando tú te acercas Mi corazón retumba, tumba, ya Retumba, tumba, ya Retumba, tumba, ya Vamos allá Retumba, tumba, ya Retumba, tumba, ya Retumba, tumba, ya Vamos allá Oscar, sí, tú Yeah Cada vez que te veo Mi corazón retumba Mi corazón retumba Wow Qué bella Desde la otra galaxia El lápiz de Platino Zantaba Gris Jedi Yeah Oscar, sí, yo Bueno, de nuevo en de todo y con todo aquí por Neo Espartana 105.5 FM Y así como les prometí, aquí se encuentra conmigo mi amigo, además colega locutor José de Santiago Quien viene en representación de la Asociación Civil Nueva Esparta Voluntaria Y tienen unos eventos que bueno, que han venido desarrollando en todo el año Pero continúan y ahorita con mucha más fuerza ahora en el mes de diciembre Y es un proyecto muy hermoso que ya se concreta Y tenemos entonces el Radio Maratón de un sueño en Navidad Feliz día José, cómo te ha ido, bienvenido a Neo Espartana y a de todo y con todo Sí, buenos días Ana, muchísimas gracias por la invitación Gracias a ti Cuéntanos de este Radio Maratón Que seré hermosísimo Mira, un Radio Maratón Este es el octavo Radio Maratón Imagínate Si nosotros, el octavo Radio Maratón Un sueño en Navidad Pero antes de eso, déjame comentarte Que el proyecto líder se llama Un sueño en Navidad, donde nosotros recabamos juguetes Para los niños de los sectores menos favorecidos Y esta labor Ya tiene 15 años en este diciembre de 2014 Imagínate Y el Radio Maratón es en el sentido de poder recabar más juguetitos Antes de empezar las entregas Que son a partir del día 12 de diciembre En los distintos municipios del estado Nueva Esparta Y el Radio Maratón es para buscar llegar a la meta De los compromisos que existen con todos estos niños Que buscamos su sonrisa Y llevarle un momento de alegría En el octavo Radio Maratón va a ser este sábado 6 de diciembre En el estacionamiento de Ratan Plaza Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Y este año, bueno, tenemos Fer incluida Oye, cuéntame O sea, mira, fíjate lo importante de lo que es Y el tema que voy a hablar Que quiero que lo compartas conmigo Tiene mucho de eso Porque hay uno de los lenguajes Que tiene que ver con el servir Con el dar Y el cómo uno se siente gratificado Entonces, un regalo, un juguete no bélico Para un niño que no tiene Es una bendición sumamente grande Es como cuando tú abres una caja de tesoros, ¿no? Para un niño que no lo tiene Entonces, es algo que tú das Pero que te llena el alma Así que bueno, vamos a buscar ese regalito Y vamos a presentarnos allá en Ratan El día 6 Y a llevar nuestros regalos Y a robar esa poco de sonrisa De tantos niños, niñas y adolescentes Que hoy en día no tienen Lamentablemente en diciembre Cómo compartir un regalito Y entonces nosotros le damos esa sorpresa Sí, claro Es que precisamente por eso Solicitamos del buen corazón De los neospartanos De todos los que convivimos Hacemos vida aquí en la isla Margarita Un juguete, este nuevo no bélico Y si está usado Muy, muy, muy buen estado Para poder entregarle a estos niños Y conseguirle a ellos una sonrisa, ¿no? Cuando hablamos de no bélico Es porque no promovemos la violencia infantil Así es, me parece fenomenal Me parece fenomenal Sí, sí Bueno, vamos a estar compartiendo tarima Con muchísimos talentos Tenemos a las 10 en Dira Con una gran clase de bailoterapia Oye, qué bueno Mira, Gildre Tú que te la pasas Y que no tienes tiempo para hacer ejercicio Te voy a hacer nada más un programa especial De cómo tú programar el tiempo Para hacer ejercicio Ah, qué bueno, qué bueno Oye, qué bueno Y qué más Qué otras actividades Mira, es el Radio Maratón Cuando hablamos de Radio Maratón Es que vamos a estar al aire Durante todo el día Compartiendo con la gran mayoría De nuestros amigos locutores Qué maravilla Y van a estar compartiendo por allá Tarima con nosotros La invitación, bueno Está de más Porque ya Ya se lo vemos Ya estoy sobre invitada Ya estoy sobre invitada Bueno, con mucho gusto Ahí participaré Y ahí colaboraré Y ahí estaré Conjuntamente con ustedes Y tú sabes que me gustaría Que hablaras sobre esa actividad Que se está llevando a cabo En cada uno de los municipios Eso me parece también Bien importante Claro, claro Un sueño de Navidad No es como Vamos a decir Que es llevar los juguetes Y ya, ¿no? Un sueño de Navidad Está un poco más planificado Está un poco más organizado No quiero con esto Decir que el resto De las personas Que se dedican a hacer Esta misma labor Lo hagan de la misma forma Nosotros seleccionamos O sea, vamos a las comunidades Buscamos un cómplice Alguien allí Que ubique a los infantes Y nos haga llegar a nosotros Unas listas Con su nombre completo Con su apellido Su edad Y su sexo Porque nosotros entregamos regalos De acuerdo a la edad Y de acuerdo al sexo Me parece muy bien Y para esto Revisamos dentro de las comunidades Que exista un sitio Controlado Para poder atender a estos niños Que ellos nos ubican En esas listas Y el regalo se les hace En un compartido Un compartido pequeño Ahí con su refrigerio Con su fiestecita Pues su animación Y aparte de eso Participa Santa Y los llama personalmente Y les entrega su obsequio Debidamente envuelto Y con su nombre Wow Y además la emoción De llegar a Santa Claus Yo me acuerdo De cuando era chiquita A veces me provoca Todavía volver a ser Esa pequeña luz Bueno, ahora soy una luz Un poquitico más grande Y me gratifico Con lo de luz Claro, de que se da la luz Oye, te voy a decir una cosa Qué emoción a uno Cuando le llega un regalito De esos Cuando dice Mira que te habían traído Tal regalito O sea, esa emoción De estar esperando El Santa Claus Para que te diera tu regalo Realmente eso es una emoción Indescriptible Yo creo que eso se vive De pequeño No se vive más nunca Bueno, pero realmente Eso es lo que nos gratifica Y nos mantiene Con esta labor Porque definitivamente La sonrisa de un niño En un momento de esto Es definitivamente Demasiado gratificante No es que una sonrisa Es lo máximo Yo digo que Nada tiene una mejor expresión En un ser humano Como una sonrisa Eso es lo más hermoso Que pueda tener Y lo que puede brindar Un ser humano Y bueno Fíjate lo siguiente Vámonos con un temita musical Bastante fuerte Con Alejandra Guzmán Mi peor error Pero es sumamente hermosa Escúchenla y disfrútenla Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno Despertarme en tu pie No sé Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Frío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Tal vez Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Tantas palabras Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Fue mi culpa al final El quererte de más El quererte de más Y tan solo Recibir la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Tengo en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Mi peor error Bueno, seguimos aquí En De Todo y Con Todo Por Neo Espartana 105.5 FM Aquí con su servidora Ana Jiménez Carbone Todavía me sigue acompañando Mi gran amigo José de Santiago Pero quiero traerle Unas informaciones Que bueno Que no quiero pasar De largo Como es El Festival Suena Caracas Desde este fin De semana La capital Se ha llenado De luminarias Nacionales E internacionales Con esta primera edición De este festival Recordemos Que este ha sido Un evento Promovido Por la alcaldía Del municipio Libertador En el distrito capital Y que va a dar lugar A más de 40 Conciertos De artistas De talla internacional Y más de 110 Presentaciones De talento nacional Bueno, nada más Fíjense lo siguiente Ayer se presentó En la plaza Diego Ibarra El puerto requeno Andy Montañez Y en la tarde Estaba Bani Costa Federico Betancur Y su magia caribeña Ismael Miranda Y el Huatusi Y esto se va a desarrollar En todas las plazas Y teatros Del oeste de la capital Hasta el 6 Del diciembre Hoy sábado Estará la banda mexicana Café Tacuba Desorden Público Y Zapato 3 Y la banda Puerto Riqueña Cultura Profética Cultura Profética Es de mis preferidas No me faltabas tú La oscuridad Complicidad Son algunos de los temas Que me vienen ahorita a la mente Y de verdad Se los recomiendo Porque son Espectaculares Y el domingo Va a estar Oscarcito Y Víctor Manuel Igualmente en la plaza Diego Ibarra Y van a estar En el teatro Teresa Carreño Argentinos como Bersui Bergabarat Y el mexicano Alex Sintec Entonces Se han dispuesto 2.500 uniformados Para resguardar La integridad física De todos los allí presentes Así que si estás en Caracas No te lo pierdas Porque artistas De esa talla No se ven todos los días Y de verdad Que es De los magnos eventos Que se dan Y bueno Ver a esos artistas Y esos cantantes Y con esas músicas Tan espectacular De verdad Que eso Regodea Y tranquiliza Y hace feliz A nuestros oídos Y a nuestra mente Y a nuestra salud En general Pero Nueva Esparta No se queda atrás Y tenemos la apertura De la primera feria navideña Y así fue Que la gobernación Programó La primera feria navideña Desde el día De ayer viernes Y que va a estar Hasta el domingo En la avenida Simón Bolívar Antes Constitución Esa que está Frente a la gobernación En la Asunción En el estado Nueva Esparta Y que van a tener Y que van a tener Una variedad De productos Tales como ropa Calzado Artículos navideños Artesanía Comidas preparadas Y también va a estar Mi casa equipada Y van a estar Una serie De De eventos Que se están Realizando ahí Van a estar Todo el fin de semana Hasta las nueve De la noche E igualmente Va a funcionar Otro operativo De venta de alimentos En el estacionamiento Del estadio De Guatamare Donde habrá Oferta De los ingredientes Típicos De la temporada Navideña Tales como Perniles Y los necesarios Para la elaboración De las hallacas Y para el transporte Muy importante Habrá servicio Gratuito Del bus Margarita Desde el estadio De Guatamare Hasta las adyacencias De la gobernación Así que Todo conductor Tome sus previsiones Porque va a estar Cerrado por allí El tránsito Vehicular Y bueno Me parece Excelente Esa idea Porque es llevar Calidad de vida A la población Y traer Los alimentos Y facilitarle Para esta temporada Navideña José Los contactos Que me ibas a decir Para un sueño Navidad Bueno Vamos a invitar Antes de finalizar De nuevo Al Radio Maratón Un sueño de Navidad Que va a ser En el estacionamiento De Rata Plaza A partir de las 8 de la mañana Y hasta las 6 de la tarde Allí este año Contamos con feria navideña Este Todavía tenemos Algunos están ¿No? Y para contactarnos Puede llamarnos A través del 0424 802 5060 O 0416 595 656 266 Directamente con mi persona Y bueno Comentamos Y el llamado es Bueno Los esperamos En el Radio Maratón Con tu juguetito Pues dona Tu juguete Bueno No solamente con el juguete Vamos a hacer presencia Con el juguete Con nosotros Vamos a participar Vamos a ser protagonistas De un evento tan maravilloso Como es El Radio Maratón De un sueño En Navidad Entonces recuerden El 6 de diciembre Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde En el estacionamiento De Ratán Plaza Entonces fíjate lo siguiente Me está diciendo Y lo recalca José de Santiago Hay unos Están todavía Disponibles Para todo lo que tiene que ver Con artículos navideños Y comida Así que puedes de nuevo Repetir los teléfonos José Ok 0424802 5060 O 0416 595 6266 Permíteme algo Antes de finalizar O sea Está Protejo Mascota Va a estar Se nos ayuda Va a estar En la Fundación de Niños Con el Cáncer Va a estar A su mayor también Ok Compartiendo con nosotros En este octavo Radio Maratón No, no es que No te voy a permitir Que salgas aquí Porque tú te vas a quedar Conmigo en todo el programa Así que al final Lo volverás de nuevo A decir Así que tú eres Una persona sumamente Bienvenida aquí A De Todo y Con Todo Así que yo feliz De que estés aquí conmigo Así que no te preocupes Que te va a dar Chance para volver a repetir Y nos vamos A una publicidad Y ya regresamos En De Todo y Con Todo Por Neo Espartana 105.5 FM Publicidad Club Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes No hay enfermedad Que se Resista Que se Resista Donde encuentran tratamientos Para todas las enfermedades Cuentan con escáner De órganos Desintoxicación iónica Con pediluvio Y piedras volcánicas Masaje Acupuntura Usted cuenta con un lugar Y usted cuenta con un lugar Maravilloso Club Centro Naturista La Casa de las Hojas Verdes Y ellos están ubicados En el Centro Comercial Jumbo Local 50 Entrada principal Al bajar las escaleras No hay enfermedad El recogedor es insuperable En Susi San Paul A cargo del chef Con ocho manos El Pulpo Ofrecemos menú a la carta Y generoso menú ejecutivo gourmet Por menos de lo que piensas Carnes asopados Pastas Paellas Pescados Cocina Mediterránea En Susi San Paul Ahora Con desayunos A partir de las 7 AM Susi San Paul Avenida 31 de Julio Antiguo Lupe De México Salamanca Sanes Servicio Autónomo Neo Espartano De Siniestros Contáctenos En la calle San Rafael Edificio Sede Sanes Sector Genovés En Por la Mar Estado Nueva Esparta Teléfono 0295 265 6011 El Sanes Garantiza La prestación De los servicios Los 365 días Del año Durante las 24 horas del día A nivel nacional Sanes Gobierno Bolivariano Del Estado Nueva Esparta A triunfar Por el bienestar Contáctanos Por el 0295 267 48 00 Somos Neo Espartana 105.5 FM De nuevo en De todo y con todo Con Ana Jiménez Carbone En Forneo Espartana 105.5 FM Les cuento Les cuento que esta semana Tenía una pequeña reunión En mi casa Y cuando abro la nevera Uy Me dio un sustico Ver que no tenía Algo rico que ofrecer Pero sin pensarlo mucho Me fui al mejor bodegón De toda la isla De Margarita De gusto Deli Gourmet Y allí me di Un gustazo Comprando unos Dips De crema Con pimentón Rostizado Antipasto De berenjena Y el recete Está haciendo La boca Agua y a José También Y de champiñones Carpacho De atún Y un picante Que venden De papelón Que es Para chuparse De los dedos Todavía Bueno Mis amigos Se saborean Y me dicen Que cuando lo vuelvo A invitar Yo le digo No mi amor Váyanse A De gusto Deli Gourmet Y hagan también Sus compritas Y ahora Ustedes Me invitan A mí Y es que En el bodegón De gusto Deli Gourmet Encontrarás Una extensísima Variedad De productos Y delicateses Para complacer A los más Exigentes Paladares Toda una selección En productos Importados Y lo mejor Es que son Fabricantes De su propia Pasta La pasta Da Vinci Pero es que Además Les tengo Una gran Sorpresa Y es que Abrieron también Un módulo De belleza Y entonces Podrás conseguir Shampoo Sin sal Los cuales Mantienen los cabellos Tratados Químicamente Con más tiempo Yo por lo menos En lo particular Los uso Porque yo Me lavo el cabello Por lo menos Dos veces al día Yo hago mucho deporte Hago mucho ejercicio Y bueno Evidentemente No sude A mí me encanta Estar olorosita Y con ese cabello Que se ve Abril brillante Y bueno Mira Esos productos Realmente son Sumamente maravillosos También hay Shampoo Con queratina Mascarillas Hidratantes Para el cabello Esmaltes De uñas Con los últimos colores De moda De frises Secadores Máquinas Wall De esas De cortar cabello Las planchas Las ruchas Las originales Que por cierto Las promueve Esta artista Norquís Batista Norquís Sí Esas planchas Son Bueno Imagínate Bueno Yo tenía Tú sabes Que yo de Chama Tenía el pelo Así larguísimo Pero a medida Que ha pasado el tiempo He venido recortándome Pero así Me queda Espectacular Por lo menos A mí me encanta ¿Te gusta? Me gusta muchísimo Imagínate Imagínate Entonces bueno Lámparas UV Bueno Todo para la manicure Y pericure Y todo para la belleza Y el cuidado personal Y es que de gusto Deli Gourmet Es un nuevo concepto En bodegón Que se inspira Además de todos Estos productos En la diversidad Gastronómica Para la satisfacción De todos sus clientes ¿Y dónde queda? En la avenida Joaquín Maneiro Esa que tú conoces Como la avenida Principal de Pampatar De allí como a 300 metros Del lado derecho Verás una fachada De color vino tinto Entonces habrás encontrado Al mejor bodegón De la isla de Margarita De gusto Deli Gourmet También puedes Comunicarte con ellos Al 0295 267 255 Y que es por eso Deli Gourmet De gusto Deli Gourmet De gusto Deli Gourmet No es un bodegón Más Si no es que es Algo más Que un bodegón Así que mira Los esperamos Además que tienen Unos precios Buenísimos Sumamente solidarios Yo me compré Por cierto Unos desobrantes Que no se consiguen En ningún lado He conseguido He conseguido De todo En el bodegón Así que buen dato Para que vayas Y bueno Cosas Cosas que no le puedo Decir por aquí Que son para la higiene De la mujer Que están ahí Que bueno Compré un pocotón De productos Esos para tenerlo Porque de verdad Una maravilla Y ahora Nos vamos Con nuestro Temazo José Ajá Sí Mira lo he venido Denominando Como expresas Tú el amor Entonces fíjate Yo me puse A hacer un análisis Este Busqué información Por internet Y al final Llegué a un libro Un libro De un psicólogo Clínico Que se llama Gary Chapman Y él Ha escrito un libro Que se llama Los cinco lenguajes Del amor Y él No es que lo descubrió Sino que lo redescubrió Y entonces Vamos a aprender Con este tema Cómo nosotros Lo expresamos Y te cuento Que antes del tema Yo hice un test Por ahí Y mucha gente Salió raspada Por fin Porque a veces No sabía Cómo expresar el amor Entonces fíjate El primer lenguaje Es las palabras De validación A nosotros Nos gusta Que nos digan Palabras Que nos validen Es claro Saber que las palabras Son el combustible Emocional Pero esas palabras Tienen que ser Específicas No sirve Decirle a alguien Qué buena persona eres Qué bien Cómo haces Tu trabajo Sino que Tienes que ser Algo más específico Qué amable Que eres Qué ordenado Tienes tu escritorio Y dice el doctor Chatman Que la validación Específica Va acompañada De la admiración Porque a todos Nos gusta Nos gusta Que nos admire Y yo creo Que en una pareja Una de las cosas Importantes Es cuando No solamente Amas a tu pareja Sino que la admiras Eso realmente Blinda Ese sentimiento Entonces él dice Sabes que admiro De ti Tal cosa Entonces eso genera Un impacto Emocional Tan positivo Porque las palabras Son caricias Son combustible Y hay que darlas De tres maneras Sí pero tienes que validarlos Y tienes que hacerlo De tres maneras Escritas De manera privada Y de manera pública ¿Cómo te gusta a ti? Sí que tal De las tres ¿Te gusta? Yo también Yo también Y yo dije que yo era Jastanciosa Pero tú también Como que eres tan Jastancioso como yo Porque hay gente Que lo dice en privado Y no en público A mí me gusta Que me expresen El amor donde sea Donde sea Así es Es que definitivamente Eso no tiene límites Así es Entonces de manera Que las palabras De validación No pueden ser Me hace sentir bien Me alegras el día Porque allí Volvemos a uno mismo A ese yoísmo Sino que tienes Que ser más enfático Tú eres de tal forma De tal manera Es decir Que el foco siempre Es del otro Es decir Poner esas palabras De amor En el otro Ese es el primer lenguaje El segundo Importantísimo Tiempo de calidad Esto quiere decir Que hay dos sentidos Que se activan Mirar al otro Y escuchar ¿No te ha pasado Que tú estás hablando Con alguien Y la persona está mirando Por otro lado Pero no te está Bueno es que definitivamente Y en esta época Hasta se pregunta ya Que el día de navidad ¿Dónde vas a colocar El teléfono celular? Ah bueno Si del lado Del platón Al izquierdo O derecho A eso vamos A eso vamos Entonces fíjate Se calcula Que los papás Con sus hijos Se la pasan con ellos En un promedio De siete minutos Por semana Y las parejas En promedio Veinte minutos Por semana Con tiempo De calidad ¿Qué quiere decir eso? Esto es Siete minutos De tiempo de calidad Es decir Sin televisión Sin radio Sin chamos Y lo que tú me dijiste Sin celular Yo tuve un programa aquí Que se llama La nomofobia Una de las cosas Que recomiendan Es que cuando tú Amas a esa persona Sea tu amigo Sea tu pareja Sea tu mamá Sea tu papá Tú tienes que apartar Ese celular Y dedicarle el tiempo A la persona Porque de verdad Que es sumamente Desagradable Y es importante Que efectivamente Cuando uno escuche Te estén viendo O sea Uno mira O sea Yo a veces Cuando yo estoy hablando Y te estoy hablando Y tú estás mirando Para el otro lado Yo siento que las palabras Te me las está llevando el viento Y hasta me distraigo Entonces te empiezo a hablar Otra cosa distinta Entonces bueno Llegó un momento Que es que no te paro Ni medio Y me paro Y me voy Entonces mirar Al otro Entonces Fíjate que hay mucha gente Que tiene el síndrome Del invisible Es decir Sentir que no existo No me miras No me escuchas Y cuando uno escucha O le dices al otro Sabes que estuve pensando en ti Conchale ¿Cómo te sientes? Buenísimo Es que eso es una caricia Porque es que el otro siente Que efectivamente existe Oye Yo me siento que existo Y fíjate que lo contrario Al amor La gente dice ¿Cuál es lo contrario Al amor? El odio No El psicoanalista Simon Freud Decía que era La indiferencia Eso es correcto Por eso es que es importantísimo El tiempo en calidad Y nos vamos para el tercero Que tiene que ver mucho Con tu sueño en Navidad Actitudes de servicio Servir al otro ¿Qué puedo hacer yo Para ayudarte? Fíjate que dice El doctor Chapman Que cuando uno va al trabajo Y le dice a un compañero O al jefe ¿Qué podría hacer yo Para ayudarte? Que es lo que te dicen Coño Te miran con rareza Dicen Bueno Será que este me va a venir A pedir plata Porque nadie piensa En lo bonito Entonces Epa Mosca Efectivamente Fíjate Por ahí dicen Que el que no sirve No sirve Y está comprobado Que la gente solidaria Es más feliz Más sana emocionalmente Porque cuando hacemos Algo activo Por el otro Algo que sufrimos Pasivamente En nuestra infancia Se sana ¿Qué te parece eso? Es magnífico Definitivamente Es bien importante Es sumamente importante Porque cuando nos lastimaron Fuimos agentes pasivos Alguien nos lastimó Entonces cuando ayudamos Somos agentes activos Entonces empezamos a sanar Algo de nuestro pasado Entonces ahí viene Lo gratificante Un sueño en Navidad Llevar un juguete Eso Definitivamente Es que eso te llena el alma O sea Ver un niño sonreír Como tú dices Eso te llena el alma Es que definitivamente Dar no tiene precio Cuando vayan para allá Para el radio Maratón Te tienen que decir Vengo con el Tercer lenguaje De actitudes De servicio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno Magnífico Así es Entonces fíjate Tenemos actos de validación El primero Tiempo de calidad Y actitudes de servicio El cuarto lenguaje Del amor Son los regalos Déjame ver el tiempo Aquí porque a veces Tú sabes que se me puede pasar No estamos chéveres todavía Bueno más o menos Tenemos los regalos ¿A quién no le gustan Los regalos? Fíjate que el doctor Chapman dice Que no tiene que ser Algo que nos guste A nosotros Sino que tiene que ser Algo que le guste Al otro Porque si a ti Te regalan algo Que no te gusta ¿Qué vas a hacer con él? Hay gente que lo deja En un armario Otras que Mira se lo ofrecen A otra persona Fíjate que yo tenía Que yo tenía un jefe Que él era tan exclusivo Que cuando venía Un momento Que uno tenía que darle Un regalo Su cumpleaños Yo temblaba Y decía ¿Qué le puedo regalar A este señor? ¿Qué le puedo regalar? Una vez me voy Para un centro comercial Y escojo una corbata Que para mí Era espectacular Y le pregunté A todos los que vendían ahí Mire que tal esta corbata El señor es así Tal muy clásico No esa corbata Te va perfecta Cuando yo le entrego Esa corbata A ese señor Me dijo Está muy linda Pero no es mi estilo Ay Dios mío Eso fue un baño De agua fría Yo me quedé así Y me devolví Con mi corbatica Y le expliqué La cuestión A los muchachos Lo que hice Lo que me quedó Fue tomarle Foto a toda la corbata Que habían ahí Y le llevé la foto Al señor Mire señor Esto es lo que hay aquí Porque ya No podía devolver O sea me tenía que quedar Hasta que escogió Y resolví ese problema Entonces fíjate El regalo Es una manera tangible De ver el amor Y el regalo Tiene un efecto poderoso Y el sabio Salomón Decía que el regalo Te lleva delante De los reyes Es decir Te abre las puertas Porque el regalo Quiere decir Estuve pensando en ti Y no hay nada más lindo Que sentir Que quien nos ama Ha hecho un espacio En su corazón O en su mente Y que nosotros Estamos ahí Vámonos a un temita musical Para continuar Con este temazo Que me parece Que tiene mucho que dar Y nos vamos Con Prince Roy Y darte un beso Uy que rico Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Parece ver tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luz O bajar la luz Hasta tus pies Yo solo quiero Darte un beso Y regalarte Mis mañanas Cantar para calmar Tus miedos Quiero que no te falte Nada Yo solo quiero Darte un beso Llenarte con mi amor El alma Llevarte a conocer El cielo Quiero que no te falte Nada Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión La cambiaría Porque hay tantas cosas Que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luz Hasta tus pies Yo solo quiero Darte un beso Y regalarte Mis mañanas Cantar para calmar Tus miedos Quiero que no te falte Nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor El alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Bueno, de nuevo en De Todo y Con Todo por Neo Espartana 105.5 FM Y bueno, quiero mandar un gran abrazo y darte ese beso no del Prince Roy Sino el beso de Ana Jiménez A mi amigo y colega, pero sobre todo amigo Cruz Barreto Que me ha puesto aquí, me ha colocado unas hermosas palabras Pero tú sabes lo que más me encanta que me dices Estoy súper emocionado por tu labor Bueno, mi amor, aquí estás invitado cordialmente Porque no puedo decir la marca de lo que tú haces una propaganda Una cosa demasiado buena, que cuando ruges, ruges Así que mi próxima cortina tiene que ver con eso Pero bueno, vamos a terminar con el tema Entonces habíamos visto ya cuatro lenguajes ¿Verdad? Vimos la validación, vimos el tiempo de calidad Vimos los regalos, vimos las actitudes de servicio Y vamos a uno que me parece sumamente importante Que es donde va lo tangible Donde hay una de las expresividades más importantes Como son las caricias físicas Como son el abrazo, el tomar de la mano, un beso, etc. Uy, entonces fíjate, tenemos que entender Cuál es el lenguaje predominante que nos gusta a nosotros De cómo nos expresen el amor Será las palabras, será que nos ayuden, será un regalo Esto va a ir variando de acuerdo a la edad De acuerdo al gusto y de acuerdo al momento que tengamos Fíjense en este diálogo Si alguna vez lo han escuchado Donde él le dice Conchale, mi amor Yo me mato trabajando Y yo te compro de todo Y entonces dime qué es lo que tú quieres Y ella le dice Nada más esto Escucha esto, José de Santiago Lo único que quiero Es que me des cinco minutos de tu tiempo ¿Qué tal? Maravilloso Ah, bueno Entonces la persona piensa Que yo te voy a comprar una pulsera Te compro esto Te compro una ropa Te compro lo que a ti te gusta Pero yo a ti no te paro ni medio No, pero es que por eso se habla del tiempo de calidad El tiempo, el tiempo de calidad O sea, precisamente Qué mejor detalle, qué mejor regalo Así es Cinco minutos del tiempo Es decir, que ese caballero le da regalos Pero ella quiere tiempo de calidad O ella le dice a él Porque esto no es que yo estoy nada más del lado de la mujer Yo estoy también del lado de los hombres Yo aquí me mantengo en un equilibrio total Fíjate que le dice ella a él Mi amor Qué buen mozo estás Y sabes qué le dice él No solamente me lo digas Acaríciame Tócame Dame besitos Ah, claro Es que precisamente Es que refuerza Ahí está Es parte de la validación Ahí está Entonces fíjate Que pasó No solo me lo digas Así es Entonces Cuando los lenguajes son distintos No hay conexión Hay como una disritmia en la comunicación Entonces uno siente Que el otro no ama Y que uno no es amado Aunque el amor sí efectivamente está Pero uno no lo vivencia Y hay que hacerlo Y parecerlo Es decir Que no alcanza con que uno diga Te amo Sino también que el otro sienta Que está vehiculizado ese amor A través de alguno de los lenguajes ¿Qué pasa cuando hay gente que te dice Te amo Pero no hay más palabras No hay caricias Actos de servicio No hay regalo Entonces Es amor Está el amor realmente O capaz que está Pero hay un bloqueo En la expresividad Porque nos dijeron Por parte de la cultura Que las caricias No son tan importantes Y no es así Fíjate que yo estoy sumamente En kinestésica Tú te has dado cuenta Obviamente Yo te doy un beso Y yo te abrazo Y yo Yo soy kinestésica O sea Yo no puedo pensar O sea Ana Jiménez Cuando dice te quiero Yo no te puedo decir Ay te quiero José ¿Cómo lo sentirías? Ay imagínate Lo sentí así Así mismo Ahora yo te digo Ay te quiero amigo Y te doy un abrazo Esa energía que te transmito En ese momento ¿Cómo te sientes? Es precisamente eso Energía Energía Uy ¿Cómo se mueve esa sangre? Fluye Esas hormonas Como les digo Fluyen Están a millón Se blinda el sistema inmunológico Ya yo les he hablado Del tema de la sonrisa Eso es lo máximo Entonces Poder dar caricias Y permitirse Recibir caricias Bueno ¿Cuántas veces No vemos parejas Adultos mayores Que andan agarraditos De la mano? Me parece hermosísimo Pero ves unos pavos jóvenes Que andan uno por un lado Y el otro por el otro Entonces eso hay que cultivarlo Lo importante Es que activemos Los cinco lenguajes Y es importante Aprender a pedir amor Y eso no significa Que eso es un acto De mendicidad Sino de decir Yo necesito A mí me gusta tal cosa Y decirle al otro Estoy necesitando esto La gente lo dice Pero ¿Por qué? Eso y el amor No se mendiga A veces tú le dices Oye vale necesito Un abrazo tuyo Es que hay muchas formas De decirlo Y expresarlo Sí pero tú ves De repente tú dices Mira dame un abracito Ay pero si está fastidiosa Fastidiosa Pero si a mí me hace falta Que me refuerces en ese momento Por favor Dame ese besito Dame esa caricia Y aquí tenemos Y aquí tenemos el mito Y lo he visto en los estudios Y lo he visto en los estudios Sobre todo también De este señor psicólogo El doctor Gary Chapman Que es que a la pareja Que tienen hasta 20 y 30 años De casados De estar juntos Ella le dice Es que a mí Lo sientan juntos Entonces le dice Es que a mí no me gusta Tal caricia Y el hombre se sorprende Y le dice ¿Cómo que no te gusta? Pero nunca te habías quejado Bueno no me había quejado Pero te lo estoy diciendo ahorita A mí me gusta que me lo hagas De tal manera Y viceversa Le dice Bueno pero a mí no me gusta Cuando tú me dices a mí Tal cosa Hoy nunca me lo dijiste Y en ese momento Donde hay sorpresa Pero se busca esa conexión Para que tratemos De hablar José Ese lenguaje El lenguaje Vamos a ubicarnos En un lenguaje de conexión Entonces No me queda Sino decirles Que amar Es cuidar Cuidadosamente Y la expresividad Del amor Es sumamente importante Para la salud emocional Simon Freud Desea Que estar sano Es amar Y trabajar Y bueno Este Ya vamos llegando aquí A la despedida del programa José Este Me estabas diciendo Algo sumamente importante Con respecto A que en el Radio Maratón Que va a tener lugar Un sueño en Navidad En Ratán Plaza El día 6 de diciembre A partir de las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Donde no se te va a olvidar El tercer lenguaje Que es servir al otro ¿Verdad? Llevar ese regalito Vas a ver unas jornadas médicas También Que importante Sí, sí, sí De 9 a 10 de la mañana Tenemos una jornada De despistaje de diabetes ¿Ok? Va a estar el doctor Luis Dorta allí Acompañándonos Haciendo esta jornada De despistaje también O sea, tenemos muchísimas Más sorpresas Ya hablamos de que va a estar La gente de Aso Mayor Va a estar la gente Se nos ayuda Tenemos este Protejo Mascotas En una jornada de adopción ¡Ay, qué hermoso! Tú sabes que a mí me encantaría Tener un perrito Pero es que el apartamento mío Es muy chiquitico Entonces ya prácticamente Me iban a regalar Un golden con labrador Y dije, bueno ¿Será que lo voy a acostar Como el esposo mío en la cama? Porque ¿Dónde meto Un perro como ese? Mira, me gustaría José, antes de despedirnos Que suministraras de nuevo A nuestros oyentes maravillosos A quien les doy un beso Mis hijos hermosos Y a mi madre Que bueno, es mi primera fan Y te prometí, viejita Que en todos los programas Te iba a mandar Un saludo y un beso inmenso Te amo Y a mis hijos los amo Y a ustedes también No los amo con esa misma intensidad Pero igualmente los amo Los teléfonos, José Ok, perfecto Ana El 0424-802-5060 O 0416-595-6266 Todavía tenemos Están disponibles O sea, quedan muy pocos Pero tenemos cupos Mira, cuéntame una cosa De los cinco lenguajes ¿Con cuál te sientes identificado? Mira, yo me identifico Con los cinco Con los cinco Definitivamente uno Se complementa con el otro O sea, no pueden estar Divorciados de ninguna forma Todos están complementados Si utilizas uno Y no utilizas el otro Definitivamente no logras Los objetivos Y esto no solamente es O sea, no pensemos solamente Que esto es con amor de pareja Esto es hacia tus padres Hacia tus hermanos Hacia tus amigos Hacia todo ser amado Y hasta con ustedes Porque realmente Yo desde aquí Desde esta tribuna Esta humilde servidora Los trata Con un cariño inmenso Y siempre trato De llevarle aspectos Que realmente Este, le gusten Y fíjate Que no me quiero ir A despedirme Sin decirle algo Que me llamó muchísimo La atención Y quiero suministrar Lo que es Los beneficios Para lo que significa Para tu salud El ir a la playa Y darte un buen baño de mar Y es que Fíjense en lo siguiente El agua de mar Cuenta con una composición Distinta a la dulce Posee vitaminas Como el zinc El potasio El yodo Y oligoelementos Que la convierten En una gran aliada Para la piel Y el cuerpo en general Y uno de sus principales beneficios Son sus propiedades antibióticas Que funcionan muy bien En los procesos De cicatrización Yo particularmente Que tengo un problema De hipotiroidismo Que evidentemente Tengo más bajo El nivel de yodo Yo les voy a dar Yo les voy a decir Algo que yo hago Y no es que significa Que ustedes lo van a hacer Pero yo lo hago Yo cuando voy al mar Yo tomo agua de mar Si, recientemente Estaba escuchando Un programa Que es saludable Que no es dañino Como es un mito Que tenemos por allí No, no, no Ningún mito O sea, yo lo tomo Y te voy a decir unas cosas Mis niveles están excelentes Bueno Juego tenis Corro Camino Hasta limpio la casa Y bueno Todo me sale maravillosamente Así que debo estar bien blindada En el sistema inmunológico ¿No te parece? Eso se ve Ay Dios mío Eso es lo que necesitaba Una caricia Como la tuya Bueno Fíjate también Nadar o flotar en el mar Ayuda a la relajación muscular Y gracias a la presencia de yodo También favorece la recuperación De los músculos Ante ciertas lesiones Respirar la brisa marina Ay, qué rico Y sobre todo cuando tenemos Problemas respiratorios Eso favorece a los pulmones Y ayuda a eliminar catarros Y la tos con flema Los baños en el mar También favorecen a las personas Con enfermedades reumáticas Como la artrosis Disminuyendo el dolor Y el alto contenido de magnesio Que posee el agua marina Ayuda a controlar la ansiedad Por ello Ir a la playa Es una terapia recomendada Para calmar los nervios El estrés Y la depresión Y algo que también hago Camino mucho en la playa Eso no solamente te ayuda Porque es un esfoliante natural Sino que las pantorrillas Esas piernas Te las pone Mira Oyeron Como una tabla Mira A valer Y bueno De esta forma Llegamos al final De nuestro programa Y los invito Para que el próximo sábado De 11 a 12 de la mañana Sintonicen nuevamente De todo y con todo Por Neo Espartana 105.5 FM Así que no lo olvides Y anótalo en tu agenda De todo y con todo Llegó a ustedes Gracias a nuestro aliado Bodegón De gusto del y gourmet Que no es un bodegón más Sino algo más Como un bodegón Me acompañaron En este maravilloso día En el control técnico Gildre Carrillo En la edición Grabación y montaje Luis Felipe Roquet Todos bajo la dirección De Luis Ramón Roquet Y quien tuvo el placer Y quien tuvo el placer De hablarles Ana Jiménez Carbone Quiero darle las gracias A la alcaldía Del municipio Mariño Porque después De la denuncia Que hice en el programa Ahora hay más patrullaje Con respecto A todos los que caminamos Todas las mañanas En la caracola Y así No solamente Lo he visto Con estos ojos Que han de comer Los gusanos Sino que también Me lo han dicho Todos los que venden jugos Y los que tienen Que son asidos también Visitantes Y que hacemos deporte En ese sitio Así que Honor a quien honor merece Lo que está todavía en deuda Es Corpo Elegio Alcaldía de Maneiro Sigo con la boca del lobo En la aldonza Manrique Así que bueno Para ver entonces Cuando se asoman Cuando cumplen con su labor Entonces Que terminen de pasar Un feliz fin de semana Que sea espectacular Y sobre todo Reparador Para que se llenen De esa energía tan divina Que nos brinda Este sol picante De la isla de Margarita Coche Cubagua Y me voy con esta frase Deja de pensar en la vida Y resuélvete a vivirla Y me voy con Shakira Y con Rihanna En Ay Nunca recuerdo olvidarte Ay que rico Piqué Shakira Feliz fin de semana A todos Los quiero mucho Un besote bien grande Saludos Despídete José rapidito Vale vale Feliz tarde Que tenga un muy buen apetito Y que con toda esa energía Me quedé yo mudo Ay Dios mío Un besote Nos vemos el sábado El sábado 6 de diciembre Nos vemos el 6 de diciembre En Radio Maratón Un sueño en Navidad Un besote bien grandotote ¡Suscríbete! 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 El sábado ¡Suscríbete! El sábado ¡Suscríbete!